Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armaga. En el vídeo de hoy te quiero contar qué equipos necesitas para hacer trading y cómo puedes montar tu oficina de trader en casa. Así que, si te parece bien, sin más rodeos, ¡empezamos! Bueno, antes que nada decirte que no necesitas un setup súper avanzado para poder arrancar. Empieza con lo que cuentas al día de hoy. Ni siquiera yo mismo empecé con este setup que te voy a enseñar en este vídeo. Empecé con unos equipos mucho más básicos. Empecé con un ordenador que utilizaba para mis estudios porque empecé a interesarme sobre el trading cuando estaba terminando mi carrera universitaria y todavía vivía en casa de mis padres. Entonces, como mis padres tenían una tele en el salón, pues muchas veces andaba con esta tele por casa, lo ponía en mi cuarto como segundo monitor para poder estudiar y aprender el trading. Así que, repito, no necesitas un ordenador con un procesador i9 y tres pantallas. Empieza con el setup con el que cuentas al día de hoy. Si no tienes un ordenador, cómprate un ordenador normalillo de 15 pulgadas, ¿no? Con 4 gigas de RAM, que lo puedes pillar incluso de segunda mano en unas páginas que aquí hay en España como Wallapop, ¿vale? Pero, lo que sí que deberías contemplar, por lo mejor, en medio o largo plazo, es invertir en los equipos. O sea que, lo que hice yo en mi caso es, a medida de que empecé a ganar dinero con el trading, pues empecé a invertir, a mejorar mi setup. Porque, evidentemente, de cierta manera, eso, tener un mejor setup, te puede ayudar a rendir mejor y tener mejores resultados a nivel operativo. Otro dato importante que quiero destacar sobre mi setup es que, al día de hoy, no solamente soy trader, sino también ayudo a otras personas a convertirse en operadores profesionales. Es por eso que cuento con algunos equipos, ¿vale? Que, seguramente, tú no vas a necesitar, ¿vale? Para, pues, impartir clases, ¿no? En estas clases donde, pues, enseño mi estrategia a los alumnos. Nos conectamos para operar en vivo, entonces, pues, necesito, pues, una cámara, necesito un micrófono, ¿vale? Son, digamos, equipos extra que, seguramente, que tú no vas a necesitar por si, pues, quieres, ¿no?, empezar a estudiar trading por si quieres, ¿no?, rentabilizar tu tiempo a través de la operativa en los mercados financieros. Bien, una vez dicho esto, empezamos. Lo primero y lo más, y lo más importante es el equipo con el que quieres empezar a operar. Y eso depende, en una gran medida, del software que utilizas. Yo, en mi caso, utilizo un software que requiere bastantes recursos del ganador. Es por eso que tengo, bueno, antes que nada, pues, me compré esta caja, ¿vale?, que ya me costó como más de 100 euros, pero es muy bonita, ¿verdad?, que sí. Y, bueno, pues, para, 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 no solamente, pues, trabajar lo que es la parte de rendimiento del ganador, sino también, pues, trabajar un poco la parte de la estética, porque paso muchas horas, ¿no?, mirando las pantallas, paso muchas horas en esta habitación. Entonces, para mí, para mí, personalmente, pues, la parte estética también es una cosa que es, para mí, es bastante importante. Esta caja lleva un procesador i9, ¿vale?, y cuenta con 16 GB de RAM. Repito, que puedes empezar con un procesador de i3, ¿vale?, y puedes empezar con 4 o 6 GB de RAM. Como cuento, con un software específico para operar los mercados con el dato de volumen, entonces, pues, esa plataforma que utilizo, ¿vale?, consume bastantes recursos. Entonces, para que vaya fluida la plataforma, necesito, pues, un honor bastante potente. Con esta configuración, i9 y 16 GB de RAM, me va bastante, bastante fluida la plataforma, ¿vale?, nunca he tenido ningún inconveniente, así que, pues, es una configuración que funciona, pues, bastante bien, ¿no?, para, se ajusta bastante bien a mi estilo de operar y al software que utilizo para operar. La segunda pieza importante del setup son estas pantallas. Utilizo dos pantallas, que son pantallas Philips. A la hora de comparar, elegir estas pantallas. Son pantallas Full HD, con muy buenos colores. La verdad, estoy muy cómodo, ¿vale?, no me cansan los ojos. Te voy a poner en la descripción, no sabría decirte ahora el modelo de estos monitores, pero te voy a dejar todos los modelos, ¿vale?, no solamente de los monitores, sino de todos los demás equipos en la descripción del vídeo, ¿vale?, por si quieres comprarte o montar un setup parecido. Son dos monitores que, como digo, tienen la resolución Full HD, ¿vale?, no tienen la resolución 4K, como, por ejemplo, los monitores gaming, pero tampoco es que soy gamer, ¿me explico? Entonces, no miro las películas aquí, ¿vale?, no juego los videojuegos. Los monitores con una resolución Full HD son más que suficientes, desde mi punto de vista, para hacer trading, ¿vale? Son dos monitores, como digo, bastante modernos, bastante cómodos, ¿vale?, y detrás de estos monitores los he montado en un mount, no sé cómo se llama esto en español, ¿vale?, con una pata, que también te dejaré en la descripción, lo pillé en Amazon, y es muy cómodo porque, bueno, pues puedes girar las pantallas, incluso puedes acomodar esa pantalla por si quieres girarla a 90 o 180 grados, también este soporte te lo permite. La tercera pieza de un setup de trader, que no puede faltar, es una conexión a internet. Y aquí me gustaría destacar que no necesitas una gran velocidad para poder hacer trading, ¿vale? Lo que sí que necesitas, sí o sí, es una conexión fiable, ¿de acuerdo? Entonces, yo en mi caso, pues tengo aquí montado el router, ¿vale?, y el cable del router va directamente enchufado a la caja. De esta manera, pues no tengo esas interferencias de señal bici, ¿de acuerdo? Pero, repito, lo más importante es que esa conexión sea fiable. Mejor si es una ciberóptica de 1 GB de subida y de descarga, pero si cuentas con menor velocidad, pero, repito, es estable, va a ser suficiente. Siempre, como hemos dicho antes, ¿no?, puedes ir mejorando y ponerte una conexión más rápida. Lo que sí que es importante que sepas es que, a la hora de enviar las órdenes, yo, por ejemplo, hago scalping, entonces necesito una gran rapidez para enviar órdenes a los servidores del broker. Entonces, lo que sí que deberías medir, y hay una página, a ver, que voy a ponerla por aquí, ¿vale?, para que sepas cómo hacerlo, que debes medir no solamente la velocidad de descarga, sino la velocidad de subida, porque es esa velocidad con la que tus órdenes, ¿no?, una vez haces clic en tu plataforma de comprar o vender, se envían a los servidores del broker y luego se pasan, ¿no?, a los servidores de la exchange. Entonces, es importante que cuentes con una buena velocidad de subida de tu internet. Un pequeño paréntesis antes de seguir con el vídeo. Mira, mientras estaba grabando este contenido, para enseñar, ¿no?, el setup de trading que tengo y la evolución que ha tenido desde que empecé hasta el día de hoy, lancé una pregunta en Insta para preguntar a los seguidores de la cuenta de si les apetecía que organizáramos un webinar, una iniciativa gratuita, para ver el tema de trading, ¿no?, de cómo hacer trading con las herramientas de volumen en los mercados financieros, ¿no?, para darle un buen empleo a todos estos equipos que te estoy mostrando en este vídeo. Y como estoy en medio de grabar este contenido que estás viendo, pues, ya que estamos, ¿no?, te quiero invitar también a ti a este webinar en el que vamos a explicar principalmente dos indicadores de volumen que yo utilizo en mi operativa todos los días. El indicador de Delta y el indicador de Big Trades. Además, te voy a explicar una estrategia bastante básica, sencilla, de cómo puedes hacer scalping con estos dos indicadores que he mencionado antes, tanto si eres una persona que ya tiene cierta experiencia, ¿no?, como si eres una persona que solo está empezando, ¿no?, y a lo mejor todavía no cuenta, ¿no?, con estos equipos de muy alto nivel y alto rendimiento, ¿de acuerdo? Así que nada, si te gustaría participar en este webinar, te dejaré toda la información en la descripción. Y, nada, espero verte dentro. Otro elemento importante dentro de tu setup es el ratón, ¿vale? El teclado también es importante por si utilizas las teclas calientes, ¿no?, los hotkeys. Yo, en mi caso, pues, utilizo los hotkeys bastante. Y el ratón, bueno, después de probar varios modelos, ratones inalámbricos, ratones ergonómicos y demás, me acudé con este modelo de la marca Chrome, ¿vale? Te voy a también dejar en la descripción cuál es el modelo exacto. Es un ratón que tiene los botones que se pueden programar. La verdad es que como utilizo el teclado más que los botones del ratón, pues, no los tengo programados, aunque está esta posibilidad. Pero, sobre todo, es un botón que me ha parecido cómodo a la hora de la precisión que tiene, ¿vale? Es un ratón que tiene una gran precisión. Es un botón muy robusto. Llevo con él como dos años o así y nunca me ha fallado. O sea que es un ratón con el que estoy muy cómodo trabajando. Y ya te digo que he probado una, a lo mejor, más de diez modelos de diferentes ratones. Y al final me quedé con esta marca que no es muy cara, ¿vale? Pero ofrece, pues, unos equipos de una gran calidad. Si pudiera elegir al día de hoy qué equipo comprar en primer lugar, entre invertir en memoria RAM, comprar un nuevo procesador, comprar un buen ratón o un teclado, invertiría en tener una segunda pantalla. Cuento con dos pantallas, no necesito una tercera. Pero ya te digo que es una gran ventaja contar con una segunda pantalla porque de esta manera, pues, puedes ampliar tu espacio de trabajo y si tienes la posibilidad de comprar una segunda pantalla, ¿no? De contar con una segunda pantalla desde el día uno, aunque, como digo, no es necesario, pero igualmente te recomendaría, ¿no?, comprarla, aunque sea de segunda mano. No tiene por qué ser de 48 pulgadas, pero una pantallita de 24 pulgadas sí que te haría tu trabajo mucho más cómodo y te haría rendir mucho mejor. Otras dos piezas claves en tu setup de trader es tener una cómoda silla y una buena mesa de trabajo. Yo, en mi caso particular, me considero trader barra nómada digital. En los últimos ocho años que he vivido en España hice siete mudanzas. Entonces, para mí, un requisito importante es no solamente la comodidad del setup, sino también la facilidad con la que puedo meter todo este setup en cajas, ¿no?, y poder moverme, ¿no?, poder irme a otro sitio. Porque hoy estoy en España, a lo mejor mañana me voy a Andorra, acabo en Portugal, Dubái, en Ucrania, donde sea. Así que, en mi caso particular, cada vez que hago la mudanza, me llevo, evidentemente, todos esos equipos, ¿vale?, pero nunca me llevo conmigo ni la silla ni la mesa. Porque siempre compro el mismo modelo, tanto de la silla como de la mesa, en IKEA. Esta mesa en IKEA vale, no sé, esta la pillé por 25, 30 euros. Es cierto que no es una mesa que, de estas como regulables, ¿no?, que tú puedes regular la altura. Y a lo mejor esta no es la silla más cómoda que también me la pillé en IKEA. No sé, a lo mejor esta vale 50, 70 euros, no me acuerdo. Pero, como digo, cada vez que tengo que mudarme a otro sitio, no me llevo ni la mesa ni la silla. Simplemente me muevo los equipos y nada más, ¿no? Me acomodo. En mi nuevo despacho, en mi nuevo sitio, voy a IKEA y compro esta mesa y esta silla. Y me compré ya de estas mesas y de estas sillas ya unas cuantas. Luego las vendo, las regalo, las tiro por ahí. Da lo mismo porque cuestan muy baratito. Y son, tanto la silla como la mesa, muy cómodas. Esta mesa es muy grande, casi de 2 metros. También tiene una anchura bastante importante, ¿vale? Para que puedas poner aquí tu cuadro, para poder colocar el ratón, para poder incluso aquí enganchar lo que es el micrófono, ¿vale? Es una mesa, como digo, muy barata, pero muy y muy cómoda. Y la silla, igual. Podría haberme comprado, pues, una silla de gaming, ¿no? Con estos respaldos para el cuello, tal. Pero, a nivel de comunidad, ya te digo, esta silla, para mí, es muy cómoda. Y llevo comprándomela, por lo menos en los últimos 4 años. Creo que me compré 3 o 4 sillas de estas. Y, como te digo, son muy, muy cómodas. Los últimos 2 equipos extra, con el que cuenta mi setup, es esta cámara Logi. Es una cámara Full HD, que tiene muy buena resolución. Cuando estaba eligiendo esta cámara, revisé varias reviews. Y es la cámara que utilizan los streamers, ¿vale? Entonces, es una cámara que da muy buena calidad de imagen. Y el micro, de la misma marca que el ratón, de la marca Chrome, ¿vale? También es un micrófono que tampoco es muy caro, pero la calidad del sonido que da es bastante, bastante, bastante potente. También cuento con otro micrófono que utilizaba antes. Es el famoso micrófono Blue Space Yeti, de la marca. Este sí que es un micrófono bien caro. Pero me ocupaba mucho espacio en la mesa, ¿vale? No contaba con esa pata que tiene el Chrome. Entonces, pues, este de momento lo he dejado por ahí. Y no lo utilizo, al menos que tengo que montar un setup cuando voy de viaje. Bueno, creo que ya te he explicado muy por encima la configuración del setup que utilizo para operar. Y antes de cerrar el vídeo, me gustaría hacer dos conclusiones muy rápidas. Primera, empieza a operar con lo que tienes ahora. No esperes a que llegue el mejor momento y que tengas más dinero para poder invertir y comprarte mejores equipos. Empieza con lo que cuentas al día de hoy. ¿Cuándo era el mejor momento para empezar a invertir? Hace 10 años. ¿Y cuándo es el segundo momento para poder empezar a operar o invertir? El mejor momento es ahora, hoy mismo, ¿de acuerdo? Repito, cuando yo empecé a operar, no tenía nada de esto, no tenía ni la mitad de esos equipos. Utilizaba la tele de mis padres como segunda pantalla, ¿no? Que lo tenía que luego devolver al salón. Pero aún así, aún así, ¿no? Me atreví a arrancar y a medida de que, pues, iba facturando, pues, empecé a invertir en esos equipos, ¿no? Y empecé a mejorar mi setup. Y segunda conclusión. Hasta cierto punto, tiene sentido que inviertas en tu setup. Pero recuerda que tener los mejores equipos y el mejor setup de trading del mundo no te hará mejor trader. Así que, no solamente quiero que te centres en invertir en tus equipos, en tener una buena pantalla, un buen procesador, una fiable conexión de internet, una buena mesa de trabajo, una buena silla, sino también lo que va a definir tu éxito en el trading son tus capacidades. Es tu formación, es tu capacidad, ¿no? De aguantar esas rachas perdedoras que inevitablemente, ¿no? Con los que tendrás que enfrentarte en tu camino de aprendizaje, ¿no? En tu evolución y desarrollo como trader profesional. Así que, invierte no solamente en los equipos, invierte en ti mismo. Edúcate, aprende, sal de tu zona de confort, ¿vale? Y atrévete a operar, aunque cuentes con, a lo mejor, los equipos que consideres que no tienen tanto nivel, ¿no? Como el setup con el que cuento yo al día de hoy. No importan las vistas que tienes de tu despacho, ¿vale? No importa la luz o los focos que tengas, ¿de acuerdo? O el ratón con el que trabajas. Lo que sí que va a definir tu éxito es la preservancia, ¿no? La disciplina. Tu capacidad, ¿no? De echarle horas, horas y horas para hacer que tu estrategia funcione. Así que nada, con este mensaje un poquito motivacional, me despido. Un placer estar con un vídeo más contigo y nos vemos en un próximo contenido. Un saludo. ¡Chao!